me voy a llevar esta lechita que ya está preparada me voy a llevar esta compotita de banana y me voy a llevar un poquito de jugo de zanahoria aquí voy a buscar una cucharita a la cual me voy a llevar en medio de la amarilla y aquí tengo una ropita por si se ensucia vamos a meter esto aquí aquí voy con mi bebé tengo que buscarle una media cita porque está haciendo frío bueno chicas buenos babies aquí voy con mi baby el día está bien bonito o sea no está calor ni tampoco está frío pero le puse esa ropita para que esté abrigada chicos la nena se puso a llorar y voy a tener que darle la leche pero no traje el pañito para ponérselo en la boca así que vamos a tener que darle aquí la lechita porque ella está inquieta llorando porque tiene hambre entonces vamos a darle la leche entonces vamos a darle la leche y ya mismo pues tenía hambre es que la levante para salir rápido y no le había dado nada de comer y pues yo no traje su paño porque lo tengo que buscar pero ya mismo lo buscamos voy a buscar unas cuantas cositas de ella voy a buscar unas cuantas cositas de ella ya está más tranquila vamos a ponerla atrás bien amarradita y nos vamos después que llegamos de hacer todas las cosas que teníamos que hacer ahora voy a ponerla fresquecita con esta pijamita ya estamos en la casa ya es de noche me encanta le vamos a quitar esto para ponerla fresquecita bien amarradita y y y y y y y le voy a echar un poquito de talquito para que esté fresquecita y huele rico y le voy a dar este mismo pañal y 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 miren qué hermosa se ve me encanta esa pijamita tiene aquí un una cebra y una jirafita muy hermosa pues ahora me voy a poner a leer un libro hasta que ella se quede dormidita bien bien rico gracias por vernos y nos vemos en un próximo vídeo que voy a tratar de subirle un vídeo semanal con cada uno como la próximo vídeo va a ser con una diferente y así vela para que vean rutinas diferentes con los diferentes bebés nos vemos en la próxima y gracias por verme y regálame un like y suscríbete bye bye bebé se puso inquieta y la puse aquí en mi pechito y la puse aquí en mi pechito y nos vemos en la próxima bye bye y 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